Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Pero quería avisar a ustedes, quiero hablar con ustedes Quería avisar que... Gracias por apoyarme demasiado, en serio, en serio, gracias por apoyarme, gracias Los quiero demasiado, gracias por apoyarme demasiado, gracias Muchísimas gracias a todos, amigos, amigas, suscriptores y personas Gracias, los quiero Pero, hoy día vamos a jugar Mad City, si les gusta mi video, dale like, suscríbanse, yo soy Juan Freddy Y verdad, ya activen los comentarios para que puedan comentar algo Ahora sí, ya sé cómo activar los comentarios Es que como yo pensé que cómo se puede activar los comentarios Es que como yo puse, sí es creador para niños, ya pe, pero puse no es creador para niños Y ahora sí se puede, y ahora todas las personas que pueden ver mi video No, ven pa' acá tú, ven, ven, ven Ah, no puedo Vamos, 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 vamos No, no pude, no pude entrar Ah, pero ya sé quién, este hombre Mátalo, 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 mátalo Hay que pegarle, hay que pegarle, hay que pegarle Espera que saca tarjeta, 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 tarjeta No, se lo agarraron No, este me quiere pegar Ayuda, ayuda No Ven para acá No, lo mató Pero ya sé cómo entrar Vamos, vamos Entra por favor, entra Ahora si sabían Vino nuevo Promocode o diré Vino nuevo a matar, a matar A matar dice Dije a matar Ese es un nuevo avatar y unos lentes Y una gorra, eso sí que es Cheverísimo Este me gustaba más Le robó la tarjeta, rápido, rápido No, no A su madre, no Y este criminal ¿Por qué se mueve? Pero ya sé cómo entrar yo No, me podría arrestar Y pegar Mejor lo hago en el modo difícil Ahora sí, este es el modo difícil Papu Ay, así Uy, pude escapar Mira, agarré las armas Y cuando el policía viene Pum Oh my god Pude escapar Ay, ¿es en serio? Ah, no Ahora sí, ahora sí, ahora sí No Tengo que ayudarles Ahí voy No, déjeme entrar Déjeme entrar No Ah, ah Agáchate, agáchate No, no, no Yo me largo, yo me largo No No, este fío Este fío me quiere pegar No No, no, no No, no, no Fuera, fuera Fuera Zu su su Fuera Oh, al fin Vale de la victoria Porque yo no voy a morir Ay Buena Vale de la victoria A ver Yo cómo voy a salir No sé cómo voy a salir Ah, verdad Tengo que agarrar Unas Unas cosas Que están ahí O sea, en el tacho de basura Y en las cajas Tengo que agarrar lo que viene ahí Vamos No me vino nada No En serio la ha matado Y este que, y este que, y este que No, 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 ahí está el héroe Ahí está el héroe No quiero que me mate No quiero que me mate Me acuerdo que aquí había Aquí había cartas Ah no, sí, sí Un tacho de basura, un tacho de basura Sí, me vino algo Eh Naruto, ¿qué pasa Naruto? Y este y se lo consiguió, ¿no? A ver, vamos a buscar su perfil Él es un policía Él es un policía A ver, ah, ya lo encontré No No Sí Ay no La ropa de Naruto cuesta con robot Y por si acaso yo no tengo robots No tengo robots Pobre de mí, pobre mami Uy, y me tocó esto Tengo para escapar Ahora sí puedo escapar Sí No No Uy No, fuera No, quiero escapar Quiero escapar Quiero vivir en paz Fuera Ven, ven, ven Ven yo te ayudo a escapar Ven, ven Persígame 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 Ven No, ven Ven, ven Ven No me dejes Ay bueno Vamos, vamos Vamos a escapar Uy, un policía Sí, es un policía Ya vamos Corre, corre Corre, corre, corre Vamos, vamos Pero hay que irse en silencio Silencio, silencio Ya casi voy a escapar Ya casi voy a escapar Por aquí Sí Sí A ver Primero coge el arma Ya, sí, 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 sí Abre, abre, abre Ey, ¿y tú por qué te budeas? Ya, corramos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ya, ahora, ahora Vámonos, vámonos Ahora sí ¿Ahí viene? No, no, no viene No viene Vamos al aeropuerto Todavía Ay Ah, madre Dije Ay, ay, madre A mi avión Vamos a mi avión Aeropuerto ¿Mi avión? ¿Mi avión? Ahí está aquí Ah, no Oye, mi avión no tenía Nada de misiles Mi avión no tenía Nada de misiles Bueno, vamos a mi avión Épico Vámonos A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, si sabían Cambié de foto Y cambié de nombre O sea, más diferente Solo me llamé Juan Freidman No Ahí está Aquí dice Falcón Falcón Ahora sí Vamos Vuela, vuela Yo soy un pájaro Soy un pájaro Miren a todos Soy un pájaro Muy bonito Vamos, vamos, vamos Vamos No quiero dejar a mis compañeros Vamos A la guerra Vamos Oye, ¿qué está disparando por ahí? Ah, no Estamos por aquí Qué tonto soy Qué tonto soy Era aquí Era Ah, no Pero si yo Yo disparé Oye, yo Yo lancé misiles Vamos, vamos De vuelta, de vuelta ¿Se han ido los policías? No, no Todavía hay tan Hay tales policías Vamos, vamos Ya, era aquí Era aquí Era aquí Era aquí No, no Mejor vamos a robar Ahora sí Vamos 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 al banco Y Y vamos Al tocadisco Primero Vamos al banco Ahora sí Estamos llegando Puedo volar Sí Pero tenemos Tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora sí Uy Ah, esto es fácil Ah, no, no es fácil No es fácil No, no es fácil Uy, casi muero Casi muero Ahora sí Pongo las dinamitas O sea que son bombas Ya, tres Dos Uno Eso, eso Vamos, vamos Roba todo, roba todo Lo que puedas Vamos, vamos Roba todo, roba todo Primero hay que bailar Vamos Movimiento naranja No, no me estoy Toda la canción Solo es el movimiento naranja Ah, ya Movimiento naranja El futuro está en tus manos En tus manos Ahora sí Vámonos Pero un escape muy limpio Hay que hacer un escape muy limpio Vamos, vamos, vamos Uy Cuidado Agáchate Ya Agáchate de nuevo Uy, no 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 Tienemos que empezar De nuevo No me puedo A creer Ya, bueno Uy No, no, no Yo trae Yo traje algo O sea como una radio ¿Dónde está? ¿Y por qué a mí no me sale? A ver Ah, mi mochila Ya bueno, me reinicio Yo tengo una mochila Pero que se parece con una mochila De 10 millones de suscriptores Como no aparece ya, bueno, que importa Vamos Ahora vamos al diamante Ah no, digo Al tocadisco, ya están robando Vamos rápido Vamos Un policía Ella es Naruto Es Naruto Esto es fácil Para matarlo Vamos en mi avión Que tiene cañones, o sea como Misiles, misiles Ahora si Pa' tu casa Pa' tu casa, pa' tu casa Que alguien puede matarlo por favor Uy, se me escapa, se me escapa Ya bueno, que se escape Vamos Al tocadisco Vamos, ya Ahora Uy Uy, perdón, 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 perdón Estamos en tocadisco Pero nadie está bailando A ver Rojo, rosado Blanco, verde Ya Rojo, rosado Blanco, verde Ya Ahora, si sabían de la mochila que yo tengo De De, como se llama De cien mil suscriptores O diré Cien millones de suscriptores Que dice aquí la mochila Eso Eso viene en promocode No es latin Solo viene en promocode Pero si es latin Que tonto soy Ahora si Agarramos la tarjeta Y vamos a robar Vamos, vamos Vamos, vamos Eso Así Ya Ya Uy Ahora si Falta poco Vámonos Ahora si Vámonos 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 Ahí también cambié de nombre Pero no sé cómo me llamaría Yo soy Mike Chuktu Pero Así me llamo Pero Soy fan de Mike Y Tully O sea que Soy fan de los compas Soy fan de los compas Ya, bueno Pero yo me puse solo Mike Chuktu Ja Vamos A ver Primero vamos En nuestro carro Nuestro carro Muy épico Hala Que picardo Epic Las chantas Acá están Vamos No Uy Vamos Un héroe Corran No pero es un héroe robot Ah este si que me da miedo El héroe robot Si que da miedo El héroe robot Da miedo Wey Vamos Velocidad Ey Mátenlo Mátenlo No 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 Yo te voy a matar A ti Vamos Yo te voy a matar A ti Ya Estás matado Estás muerto Estás a hablar amigo Correte Eh Tarjeta Listo Me agarré la tarjeta Es Ese inocente Está a salvo Lo he salvado Soy un héroe Ahora si Vamos Uy Vamos al Aeropuerto Vamos Ay no puede ser Ush 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 Por aquí era Por aquí era Por aquí era Por aquí era Listo Llegamos Ahora si No Uy Vamos Pero yo me cambié el nombre Aquí es el MyYoutube Pero aquí dice MyTrolip34214 Así me gusta Ja 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 Ahora si Vamos What the fuck ¿Qué es esto? Muere Vamos Vuela Vuela Yo como vuelo soy un pájaro Soy Superman, soy Superman Mira, miren todo Es un pájaro, no, es un avión, no Es Superman, what the fuck Qué épico Superman Ya, ya, vamos Hay que volar Pero el banco no está todavía abierto Ay, el banco no está abierto todavía El banco no está abierto No me lo puedo creer Ah, bueno Pero ya, bueno, vamos a rechazar el banco No me lo puedo creer Bueno Vamos a rechazar el banco Pero como que no está abierto Esto va a tardar en el banco Y ahora Vamos primero A la, no Al casino, vamos al casino, vamos Aquí dice casino Este es un casino para los jóvenes Y adultos que juegan billares Bueno, yo no sé Yo no sé jugar billar Pero todavía no No sé jugar billar Vamos, 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 vamos Ah, verdad Mañana voy a hacer un video Que sea como Funky Friday De ink, de ink sams O sea, de un esqueleto Y un, y un, y uno Y un niñito que se llama Chara, Chara Eso O diréis Un niñito que se llama La cuchara Se llama la cuchara Ay, man What the fuck Están abiertos No sabía Vamos Superman Ay Vamos Superman No, Superman Se ha chocado Vamos, vamos Agacha Uno como que no jaló la palanca Se quedó congelado Ay, ay Ahora sí Está abierto Está abierto Vamos Ya, ahora sí Ya Vamos al otro No Al casino Al casino Ya listo Completo Ey, yo no sé Yo no está congelado No puede ser Él estaba ahí Pero ahora ya no está ahí Estaba ahí O sea, yo no El sujeto El sujeto El sujeto que estaba Que entró a robar No sé qué es a esto Pero aparece como Una máquina de billar O sea que Es una máquina de De dinero Pero, o sea que Aquí debe poner dinero Aquí debe aparecer la E Y cuando ya Achúquela ahí Y aparece el dinero Pero Uy Un hacker Es un pingüino Es un pingüino Vamos, vamos 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 Ella aparece en mi bolsa Apareció en mi bolsa Apareció en mi bolsa Apareció en mi bolsa Vamos Ahora sí Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Y llegamos Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Dale like Suscríbanse Porque mañana Ay Ay Para Porque mañana voy a hacer Un video de mi canal Sobre Funky Friday En Ink Ink Sam Pero que se me un esqueleto Bueno Nos vemos en el próximo video Adiós Yo soy Juan Freddy Yo soy Juan Freddy Yo soy Juan Freddy